Centro Médico San Francisco de Asís, consulta médica general y especializada, ultrasonidos, además venta y despacho de medicamentos, macrobiótica y productos naturales. Centro Médico San Francisco de Asís, 150 metros norte del Hospital de los Chiles, teléfono 2471-1196. Botica Pavón, venta y despacho de medicamentos, macrobiótica y productos naturales, detrás del puesto de la Fuerza Pública en el Pavón, teléfono 2471-7104.